¿Sentís que das un paso y retrocede dos? ¿Sentís que empezás algo y te das miedo y decís, esto no es para mí? Te voy a explicar para que seas consciente que transitamos a lo largo de nuestra vida por estas cuatro zonas que ahora, quédate tranquilo, que ahora te voy a explicar. Para que tengas y seas consciente de cómo funciona que cuando comenzás algo y tenés miedo o fracasás y volvés a tu zona. Siempre nosotros estamos en nuestra, o permanecemos en nuestra zona de confort. ¿Por qué permanecemos ahí? Porque es nuestra zona cómoda. Por ejemplo, sé que no me gusta mi trabajo, pero ahí estoy seguro. La zona de confort te da una sensación de seguridad. Pero, ¿por qué? Porque a nuestro cerebro no le gusta gastar energía. Entonces, aunque realmente no estemos cómodos, permanecemos ahí. Ahora, si nosotros, nuestro estado deseado, por ejemplo, es estado actual, estado actual, donde estamos, y queremos llegar a nuestro estado deseado. Y te voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, vos deseas ganar 100.000 pesos, pero tu estado actual es 10.000. ¿Qué tiene que ver estas cuatro zonas? Es que para pasar de tu estado actual a tu estado deseado, hay procesos. ¿Cuáles son los procesos? Debes aprender algo nuevo. Entonces, para salir de tu estado de confort, tenés que enfrentar a lo desconocido. A lo desconocido. En esto desconocido te vas a sentir incómodo. Y quiero que sepas que esto es normal. Porque para aprender algo nuevo, tenemos que hacer algo diferente. Por eso está dicho que haciendo siempre lo mismo, no vamos a tener el resultado diferente. Y por ende, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener nuevos aprendizajes, resultados diferentes. Y por ende, no vamos a crecer. ¿Cómo funciona esto? Para salir de nuestra zona de confort, esa falsa sensación de seguridad, tenemos que enfrentar a lo desconocido. Y lo desconocido es nuestra zona de miedo. Acá están las creencias, los paradigmas, los miedos. Y el problema es que en esta zona de miedo, algunos enfrentan, empiezan a hacer algo nuevo para ganar eso. De dónde están a dónde quieren llegar. Empiezan y de repente les va mal, fracasan y vuelven. Pero en realidad, quiero que sepas esto. Puede ser que al enfrentar la zona de miedo, por ejemplo, vamos a poner, querés hablar en público. Hoy no te animás. Hoy estás acá, en tu zona de confort. Te decís, no, no, me animo. ¿Sabés qué? Para aprender algo nuevo, hacer un buen orador o estar en un escenario y crecer, tenés que enfrentar esta zona de miedo. ¿Cómo la vas a enfrentar? Me voy a entrenar, voy a practicar y me voy a parar. Es normal. ¿El miedo se puede sacar? No. El miedo, quiero que sepas que es una protección y es normal. No podemos eliminar al miedo, pero con práctica, conocimiento y saliendo de esta zona, aunque vayamos y fracasemos, vayamos y fracasemos. Entonces, si me voy preparando y entro en la zona de miedo y digo, voy a dar una charla, tal vez no me vaya tan bien. Entonces, el problema es que algunos tuvieron miedo acá, le fue no tan bien la charla y dijeron, vuelvo acá. Me da miedo por temor a la crítica, por todo lo que es migrar a las personas y demás. Pero quiero que sepas que lo bueno es que te animaste. Tenés que seguir preparándote. Como te dije, no se puede eliminar el miedo, pero con preparación, con constancia, disciplina y práctica, lo vas haciendo tu amigo, vas entendiendo que el miedo nada más es una protección que te está avisando que necesitas estar más seguro, tener más confianza, tener más preparación. Acá es importante la confianza, el decir, si esta vez no me salió, pero voy a prepararme más, voy a intentar. Tengo miedo, pero lo voy a hacer. Entonces, enfrentás nuevamente esta zona de miedo y ¿qué estás haciendo? Aprendí. ¿Qué aprendiste, por ejemplo, en el tema de oratoria? Que de repente así no te tenías que parar. Sabés ya una cosa que no tenés que hacer. Entonces, se la modificás para la próxima. La próxima te va a salir perfecto. Acá te salió no tan bien, acá te va a salir bien. Y vas ganando confianza. Entonces, a la vez que vas aprendiendo, vas creciendo. ¿Pero por qué vas creciendo? Porque ya sabés algo diferente. Que si hubieras permanecido en esta zona de confort y no hubieras enfrentado tu zona de miedo, no hubieras aprendido algo nuevo. Y al aprender algo nuevo, vas a crecer. Como te dije, en el tema de las inversiones. Si yo sé, en este proceso, tengo que ahorrar. Tengo que administrarme. Y si empiezo a ahorrar 20 y no me va bien y puedo ahorrar 10, bueno, ya logré algo. Acá me administré. En vez de gastar 50, no pude gastar 30, pero gasté 35. Ya aprendí algo. Que si no hubiera hecho esto, no hubiera enfrentado la zona de miedo, lo he conocido, seguiría con mis 10.000 pesos. Entonces acá es un proceso. Voy creciendo. Esta vez me fue así, este mes me fue así, este año me fue así y voy creciendo. Y acá me voy planificando, voy agarrando confianza, voy aprendiendo y va creciendo mi número. Primero son 30, después llego a 50 y después llegaré a 100. Pero el problema, déjame decirte algo. Vamos a repetir. Estamos en nuestra zona de confort. Para aprender, para crecer, debemos aprender algo nuevo. Pero para aprender algo nuevo, debemos entrar en nuestra zona de miedo, a lo desconocido. Por eso ganamos 10 y no ganamos 100. Porque no sabemos. Che y Julián, no sé cómo invertir. Che y Julián, no puedo salir de la deuda. Entonces, al enfrentar a la zona de miedo, quiero salir de mis deudas. Las enfrento. Quiero empezar a ahorrar. Y entonces, en este proceso, aunque no me vaya tan bien, ya voy aprendiendo algo nuevo. Tengo algo diferente de lo que no tenía acá en nuestra zona cómoda. Y al aprender algo nuevo, voy creciendo. Déjame decirte por qué es un círculo vicioso y debemos prestar mucha atención. Vamos a hacer un repaso. Ya te dije que para crecer, debemos aprender algo diferente a lo que tenemos. De nuestro estado actual a nuestro estado deseado. Para crecer, debemos aprender algo diferente que hoy no sabemos. Para aprender algo diferente que hoy no sabemos, debemos entrar a lo desconocido. Aprender cosas nuevas, informarnos, pedir ayuda, empezar a invertir, empezar a ahorrar, afrontar pérdidas. Y para enfrentar a nuestra zona de miedo, tenemos que salir de nuestra zona confort. Pero, yo sé que vos te animaste. Yo sé que vos querés. Entonces, vos dijiste, Julián, lo voy a hacer. Voy a empezar a administrarme. Voy a empezar a ahorrar. Y enfrentás esta zona. Vamos a borrar un poquito. Y enfrentás esta zona. Esto no borra bien, pero que se vea así nomás. Y enfrentás esta zona. La zona de miedo. Listo. Empecé a ahorrar. Listo. Genial. Ya junté 10 pesos. Empecé a administrarme. Ya ahorré 20. Entonces, ya empecé a comprar y vender, comprar y vender. Y me gané 50. Y te das cuenta. Ya aprendiste algo nuevo. Que creciste. Creciste más 80 acá. El tema. Que una vez que ya enfrentamos esta zona. Ya aprendimos algo nuevo. Y crecimos. Si hoy estábamos. Vamos a poner así. Hoy estábamos acá. Enfrentamos otra zona de miedo. Aprendimos algo nuevo. Crecimos. Y hoy estamos acá. Con la repetición. Que en el otro video vamos a hablar. De hábitos. De cómo superar los miedos y todo eso. Pero ahora vamos a enfocarnos en esto. Ya creciste 80. Si creciste 80. Esta zona era tu cómoda. Tu zona cómoda. Que es lo que venías haciendo. Y que te quedaste ahí. Ahora. Debemos ser conscientes. De cuando crecimos esto. Y lo aprendimos. Como sabemos cómo hacerlo. Sé que todos los meses. Ahorro. Gasto menos. Inverten. Compro y vendo. Y ya la agarré a la mano. Ya se transformó en conocido. Miren lo mágico y gracioso. De lo desconocido. Esta zona de miedo. Que es desconocida. Se transformó. Con un nuevo previsaje. En una zona. Crecimiento. De una zona conocida. Ahora decís. Ah genial. Ahora. Ya llegué a los 100.000 que pretendía. Me he estado deseado. En 3, 4 años. Y ahora sí. Voy a hacer un millón. Déjame decirte. Y vas a tener que de nuevo. Entrar. Salir de tu zona de confort. De 80. Enfrentar tu zona de miedo. Aprender algo nuevo. Y crecer. Un millón. ¿Por qué? Porque como te repito. Tu zona de crecimiento. Después de repetir esto que venís haciendo. Que aprendiste algo nuevo. Venís repitiendo. Y se va a transformar en un hábito. Se va a transformar de nuevo. En una zona. Y ahí en el círculo vicioso que te hablaba. Conocida. Esto que era desconocido. Enfrentaste tu miedo. Y aprendiste. Y creciste. Hasta. Lo que creciste acá. Es lo que cambiaste. Y los miedos que enfrentaste. Y aprendiste. Pero. Esa zona. De 80. Si no haces todo de nuevo. Se va a transformar. En tu nueva zona de confort. Y. Para crecer. De los 100 mil. A un millón. Vas a tener que hacer. Todo de nuevo. En síntesis. ¿Qué quiero decirte con eso? Que la zona cómoda. Es lo que estás ganando. Que la zona cómoda que estás. Esa llamada de confort. Es cómo estás. El trabajo que estás. Cuánto ganás. Cómo pensás. Si querés. Aprender algo nuevo. Y crecer. Tanto. En lo personal. Como en lo laboral. Como en las finanzas. Tenés que tener un crecimiento. Para ese crecimiento. Debes aprender cosas. Que hoy no sabés. Por eso estás. Dónde estás. Y. Lo más jodido. Es que tenés que entrar a la zona de miedo. Pero quiero decirte. Que esa zona de miedo. Como te dije. Cómo se supera. Y en otro video te voy a explicar. Pero. Se supera con preparación. Ganándote. Confianza. Haciendo un paso a paso. Aceptando que vos. Hoy estás acá. Y no estás donde querés. Porque no sabés. No sabés. No tenés el aprendizaje. Para estar donde querés. Entonces. Tenés que salir. De tu zona de confort. Empezar a enfrentar tu zona de miedo. Que es normal. Porque es desconocido. Y quiero que sepas. Cuando tengas miedo. Que digas. Ah. Mi cerebro no quiere que gaste energía. Por eso me vuelvo acá. No importa. Vos hacelo. Empezá a ahorrar. ¿Por qué? Porque eso vas a tener un aprendizaje. Aunque no tengas éxito en la primera. Volvés. Y volvés de nuevo a enfrentar. Y vas aprendiendo algo nuevo. Hasta que vas a empezar a crecer. Pero recordá. Como te repito. Cuando querés casar acá. Vas a tener que volver. Y volver. Tu zona de crecimiento. Se va a volver tu zona de confort. Y vas a tener que hacer todo el circuito para crecer. El mensaje de hoy es. Que la vida. En la vida. Nuestra finanza. Nuestra situación personal. Laboral. Crece. En cuanto a medida. Crecimos como personas. Que la vida es un constante aprendizaje. Por eso. No tengas miedo. Si no. En vez de tener miedo. Hacelo a tu aliado. Sabes que es normal. Que te estás avisando de algún peligro. Vas a cruzar una autopista. Y no tuvieras miedo. Te chocaría un auto. Es una defensa natural del cuerpo. Pero tenemos que saber utilizarla a nuestro favor. Por eso. Si para disminuir el miedo. Quiero que empieces a crecer. Aceptar que necesitas un cambio. Aceptar que desconocés cosas. Y ahí enfrentarlo. Y empezar a aprender. Y a medida que vayas aprendiendo más. 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 Vas a crecer. Pero vas a crecer. A cuánto vayas aprendiendo. Si creciste a 80. Y querés 100. O 200. O 500. Vas a tener. Que salir nuevamente. De esta zona de 80. Que se transformó. En tu zona de confort. Salir. Y enfrentar nuevos miedos. Nuevo aprendizaje. Vas a tener. Que aprender nuevas. Nuevas cosas. Y vas a llegar. A ese crecimiento que deseas. Y después. Si querés seguir. A 2 millones. 10 millones. Lo mismo. Así que. No te preocupes. Hoy. Donde estás. Si no. Sé consciente. A dónde querés llegar. Y qué necesitas aprender. Y sí o sí. Fijate. Y hace conciencia. De qué te estás limitando. Cuáles son tus miedos. Y recordar. Que el miedo. No es malo. Solo es algo. Que te está avisando. Que te falta preparación. Confianza. Sin confianza. Preparación. Y práctica. El miedo. Se va a hacer más poderoso. No es la idea. Que desaparezca. Sino que disminuya. Con tu constante preparación. Y así. Es el círculo. Que te nombré. De las cuatro zonas. Tenés que. Salir. Hoy. De tu zona de confort. Enfrentar tu miedo. De hacer algo diferente. Para aprender. Y a medida. Que vayas a aprender. O cosas diferente. Vas a crecer. Tanto sea. En lo laboral. Profesional. O en tu final. Estoy armando. Un paso a paso. De cómo enfrentar los miedos. De dónde vienen. Las creencias limitantes. Cómo. Trabajarla. O administrarla. A nuestro favor. Y así. Empecemos. Un cambio. Próspero. Y abundante. Nosotros. Lo que tenemos. Porque nos enfrentamos. Los miedos. Que lo están estancando. Así que. Nos estamos viendo. En un próximo video. En un próximo video. En un próximo video.